A raíz de la pandemia, el mundo ha cambiado. Y sí, la tendencia a necesitar más las habilidades digitales ahora es un hecho. Pero esa tendencia venía de hace muchos años, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. En el programa de habilidades digitales, lo que buscamos es repotenciar la experiencia que tenemos todos nosotros. Que hemos conseguido tanto en la educación tradicional como en nuestra experiencia laboral, la cual seguramente ha sido muy exitosa y nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Con una nueva mentalidad, la mentalidad digital. Que es una mentalidad ágil, que es una mentalidad que nos permite tomar decisiones de manera más rápida, de manera más horizontal, de una manera más eficiente. Que se complementa muy bien con el análisis de datos, con usos de distintas tecnologías. Que se complementa muy bien con la posibilidad de poner al cliente al centro de nuestras decisiones. En el primer módulo vamos a hablar de la parte de liderazgo en el mundo digital. En el segundo módulo vamos a hablar sobre el concepto de la innovación. Y lo importante que es poner al cliente al centro de nuestras decisiones. Y finalmente, en el tercer módulo vamos a hablar del análisis de datos. Y cómo la data nos permite tomar las decisiones de una manera muy efectiva. Yo los invito a ser parte de este programa. Vamos a complementar muy bien las experiencias pasadas que tenemos todos con esta nueva mentalidad digital. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.